Las campanas y agradecemos a Dios este regalo que nos ha dado de la vida de Dios. En esa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te abrimos, te amamos gracias. Señor Dios en el cielo y en la tierra más famosa, rey celestial, ay, Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, todo poderoso, Señor Hijo bonito Jesucristo. Señor Dios, Padre de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo en piedra de los hombros. Tú que quitas el pecado del mundo en piedra de los hombros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que aman al Señor. Amén. 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 Amén.